Tenemos 14 grados por encima de 10, lo cual está muy bien, y luego la mejor es la de aeroespacial, 12,92, la de biomedicina, 12,72, y la de biotecnología, 12,55. Yo creo que son notas de corte, de alguna forma acreditan la demanda sostenida y el interés que tienen estas titulaciones. En el curso 17-18 tuvimos un total de 10.599 prescripciones y este año tenemos 11.701, que son 1.102 personas más, lo cual es un dato que ya, de alguna forma, da carta de naturaleza a la idea de pensar que, insisto, con toda la prudencia este año, la prescripción es mejor y, consecuentemente, también lo será la matrícula. Estamos hablando de una ocupación, aunque es un dato, digamos, poco estadístico, pero estamos hablando de una ocupación del 99% de las plazas ofertadas. Hay una mejoría con respecto al año anterior en datos de prescripción. Hay un aumento muy significativo en algunos ámbitos, incluso en algunos ámbitos de los que teníamos mucha preocupación, por ejemplo, con el tema de la construcción, vemos que hay una mejora notable que, insisto, hay que confiar y esperar que se refrende en la matrícula, pero sí que estamos hablando de un aumento en la construcción de más de 200, 206 alumnos. En la industria de aeronáutica también va muy bien, hay un aumento de 600 y en las TIC un aumento de 493. Ya se puede pensar que, de alguna forma, estamos, sobre todo en el ámbito de la construcción, que nos preocupaba mucho, de alguna forma repuntando. Y casi, casi, y espero que así pueda ser, pensando en que los títulos relacionados, arquitectura, arquitectura técnica, obras públicas, civil, puedan cubrir plazas. Es un objetivo que tenemos y que otros años hemos visto como era una de nuestros flancos de debilidad. Este año teníamos una apuesta importante con el título nuevo de Ciencia de Datos y hay que decir que es un éxito absoluto. Es decir, el informe de la IBIE, que sabéis que es preceptivo hacer cuando se pone un título en marcha, estimaba en el mejor de los escenarios una demanda potencial de 203 alumnos. No hay que olvidar que es un título que sacamos las dos universidades a la vez y este dato ha sido claramente mejorado y tenemos 265 personas para cubrir 75 plazas y una nota de corte, también muy bien, por encima de 9, 9,75. Informática tiene este año, es el título que más demanda tiene en términos relativos, porque estamos hablando de juntar todas las, ya sabéis que pueden marcar hasta 20 prescripciones, pero es el que más, cerca de 2.000 personas marcan informática y está claro que la STIC también está teniendo un repunte importante, que en informática ya lo conocíamos, pero en el caso de Teleco también ha habido un aumento significativo en las prescripciones de la Escuela de Telecomunicaciones. Los dobles títulos van bien, prácticamente con toda seguridad todos cubrirán y teníamos también muchas expectativas en el doble título de comunicación virtual Teleco en Gandía y también las expectativas han sido desbordadas.